Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Apocas, Florida Código postal 32703 Enseñándote este móvil home con terreno De dos dormitorios, un baño Vamos a verlo por fuera ¡Andamos en el Joe Móvil! Vaya, es el que me lleva y me trae Suele el dueño del terreno, tengo entendido que es hasta aquí, sobre este cantito de aquí para allá ¿Ok? Tienes este parking aquí, aquí caben dos carros Aquí caben dos carros Pienso que ese parking es tuyo, pero hay que preguntar Creo que ese parking es tuyo, pero hay que, de nuevo, confirmar Aquí tienes el chisme, ¿Veis? Y ahí tienes el hook-up para la lavadora y secadora Eso la puedes poner aquí o la puedes poner en otro lado ¿Ok? Vamos a verlo por dentro Aquí tienes tu salita Claro que sí Creo que falta un televisor bien grande Tienes las escaleritas Aquí tienes el comedor Y acá tienes la cocina En la cocina veo nevera, freezer, estufa Horno Veo microondas acá Veo un poco... ¡Ah! Lavadora de plato, mírala ahí Vamos a decir que esta es la alacena Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar Que nunca falte comida en este hogar Veo muchas ventanas, mucha luz natural Tienes el espejito este para que se vea esto más grande Aquí tienes el dormitorio número uno Míralo aquí Ahí tienes tu closet Tienes tu tablillerito acá Acá tienes el baño ¿Ok? Tú dirás si te gusta o no ¿Ok? Entonces Acá tienes otro Mira Supuestamente ese estéreo funciona en las bocinas que hay en el techo So hay que ver si funciona esto o no Si bajamos por aquí Aquí tienes otro dormitorio más Esto lo están ofreciendo como dos dormitorios Un baño Si sales por esta puerta para atrás Pues claro que sí Tienes tu pequeñito paja, tío Ellos tienen su futón aquí Aquí puedes sembrar Si eres de los que te gusta sembrar Este terreno es tuyo Es poquito tejeno, vamos a hablar claro Pero es tuyo Puedes sembrar, puedes tener tejitos aquí Yo he visto un montón de gatos, he visto pejos Esa data está cerca Antes que se me olvide Las flores para mi linda girasol Mamita te amo, mira Las flores para ella Sale del hospital hoy El doctor la encontró bien Pasamos un sustito pero estamos bien Bueno, ¿qué tú crees? Pienso que donde está esa van Ese parking es tuyo Tienes una puerta aquí Algo interesante Si tiene una puerta por aquí Y tiene una puerta por aquí Tú puedes adquirir un cuarto Lo que pasa es que no tiene baño privado Si le pusieran un daño aquí No sé Entonces sería totalmente privado Pero Este móvil home se puede alquilar fácil En $1,300 a $1,500 Al mes Pienso que nadie va a quedarse por el B&B acá Porque esto está bien lejos de todo ¿Sabes? Esto es campo Pero Se puede alquilar A largo plazo Y de nuevo Tú puedes cobrar entre $1,500 De $1,300 a $1,500 Si le ofreces amueblado Con luz, agua y todo Pues le puedes cobrar más Mira, se me olvidó abrir esta ventanita Yo gasto más tiempo Abriendo y cerrando ventanas Que tomando el video Bueno, familia Vamos a ver el precio Sí Aquí viene Trucu, tucu Ajá Ahí vete amarilla Trucu, tucu Para $3,000 Clarkola Road Unidad 630 A Popca, Florida 32803 Es de 1985 Dos dormitorios Un baño 665 pies cuadrados O 62 metros cuadrados El HOA Es de 253 al mes Tiene .05 acre Las amenidades son Tiene piscina Tiene control de acceso Cancha de tenis Baloncesto Clubhouse Muchas amenidades Esto es para todas las edades Este listing es de Oscar Villaverde De Colwell Banker Riverland Realty Y Oscar Está representando Al que vende Esta unidad Están pidiendo $116,000 Dólares Dicen que aceptan Cash O financiamiento Convencional Eso de no minimum Hay que averiguarlo Porque tengo entendido Que aquí no se puede Alquilar a corto plazo Pero hay que confirmar Con la comunidad Si tú quieres Que yo te traiga Llámame Soy Joe Rivera Realtor Con Property En Orlando Florida Mi número 407 300 6 318 Mi correo electrónico Paraíso En Orlando Arroba Yahoo Punto Com La mejor manera De comunicarme En estos días Porque estamos Un poquito desconectados Por correo electrónico Este Yo con mucho gusto Te traigo Que te voy a pedir Una cartita Confirmando fondo Si no tienes El préstamo Aprobado El dinero En cash Te ponemos En contacto Con compañías De financiamiento Que te pueden ayudar Basado en tus gustos Y tu crédito Bueno familia Si te gustan los videos Dale like Compártelos Dejame un comentario Suscríbete a este canal Y como siempre te digo Soy Joe Rivera Estamos hoy en Aposca Florida Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga